Nos sorprendió la convocatoria, la noche nos acompañó y bueno, sí, sí, los basadores, bárbaros. Así que, bueno, esperemos ahora que dentro de un rato va a empezar el show, los artistas están preparados, así que, no, no, bien, bien, vendimos los estimados, vamos a ser unas 270 personas más aproximadamente, porque 250 pusimos a la venta y se vendieron todas, y 20 personas más o menos, los estimados entre los artistas, que no cobran principalmente, y vinieron por la tarjeta nada más, así que, no, nos sorprendió y bueno, esperemos que alguien se acuerde de nosotros con otra vaquillona. Le va 6 horas más o menos de cocción, sí. ¿Cómo lo va llevando? Y de entrada, viste, lo apuro un poquito como para tener tiempo más tarde, entonces, sabés que no andás con lo justo con el tiempo, viste, entonces, siempre parejito, fuego de arriba, de abajo, parejo, viste, como para que se vaya haciendo, las partes más gruesas y todo eso. Claro, ¿cuál es la parte más complicada? De lo que es todo el animal, ¿no? Claro, sí, sí, la parte de las pulpas, que son más magras, más gruesas, viste, no, siempre le cuesta más cocinarse, es lo último que está, viste. Así que, bueno, le vamos buscando la vuelta. Bueno, este no es el primer evento, en muchas situaciones, siempre nos comentaban que te llamaban a vos, en relación a cómo sale después el asado. Claro, sí, sí, hay mucho que le gusta, la salsa también es lo fundamental, viste, el chimichurro que se le hace aparte, así que un poquito de una cosa, un poquito de la otra, todo depende del animal también, la calidad, el estado del animal, viste, tiene que ser bueno para el consumo. Vamos a salir a vender el paño, el paño de tejido, vamos a vender el paño de tejido, el costo del paño son 148 mil pesos, 150 mil pesos, así que eso incluye 1,80 con dos postes por 5 metros, el tejido. Así que, no sé si podremos lograr sacar una buena, el objetivo es vender metros, cada paño tiene 5 metros y mínimo queremos vender 100 paños.